Este miércoles la dirigencia del Municipal de Pérez Celedón decidió dar la entrada gratuita a todos los aficionados en lo que fue el último duelo en casa del equipo en este torneo de verano. La afición respondió y a pesar de no llenar el inmueble, sí hubo una presencia importante de aficionados al equipo generaleño. No, pues para mí es algo muy bueno, verdad, este, creo que, bueno, yo soy uno que tengo entrada gratis, gracias a Dios. Yo jugué 17 años con el Pérez, consecutivo los 17 con ningún otro equipo y esto es un sistema muy bonito que ellos aplican, verdad, que yo creo que deberían de aplicarlo a todo aquel jugador viejo que haya participado con el Pérez Celedón. Y hay muchos aficionados, verdad, hay muchos aficionados ya a mayor de edad que se les puede dar el brindis de ese, verdad. Bueno, nosotros en la calle, como aficionados del Pérez, siempre nos hemos preguntado que, bueno, la pregunta directa en este momento, se la respondo, está bien, pero estos pequeños detalles los deberían tomar en cuenta mucho más antes en algunos momentos para incentivar a la gente a que siga viniendo al estadio, porque a todos nos gusta, lo que pasa es que algunos no pueden y en algún momento deberían preocuparse más por la juventud y los chistos en la escuela y cosas por el estilo que algunos de nosotros hemos comentado en la calle. Pero la algarabía de las gradas fue rápidamente apagada por un equipo sin mucho espíritu de lucha en el terreno de juego. La lucha por el descenso, del cual se libraron apenas el domingo anterior tras 20 fechas con la posibilidad de irse a segunda, hizo que en el equipo se librara presión y muchos se vieron muy relajados en el terreno de juego. Eso pudo ser un factor para caer ante los Belemitas 1 por 0. Sí, porque desde el inicio del campeonato traíamos una presión muy fuerte, que era que nos tocaba arrancar desde atrás peleando ese descenso, algo muy complicado a lo cual no estábamos acostumbrados. El día domingo se sacó, liberamos mucha energía y yo creo que eso también conlleva a que de pronto bajáramos un poco la intensidad del juego. Sin embargo, hoy pecamos en que fallamos porque tuvimos opciones antes de que nos concretaran, de nosotros concretar y por ahí no lo hicimos y ellos en una jugada nos marcaron y eso les bastó para ganar el partido. Bueno, creo que relajado no, no creo, creo que todos salimos siempre con la actitud de ganar, de hacer las cosas bien, pero todos los partidos son distintos y creo que hoy más que todo un error de la línea, bueno, no hay que caer en nadie, pero lastimosamente fue un error de nosotros y nos cobraron un gol que teníamos bien trabajado en el equipo. No tanto en la parte defensiva con el gol, sino en la parte ofensiva, no sé, ¿qué le hizo falta al equipo el día de hoy para sacar un buen resultado? Pues no sé, creo que tuvimos muchas llegadas, creo que fuimos bastante punzantes, pero faltó un poco más de, como de ser más claros a la hora de meterla, creo que eso nos pasó factura, creo. Por su parte, Mauricio Ray reconoce que el equipo estaba cansado en el aspecto mental, por lo que significó esa doble lucha que llevaron en sus hombros este verano, como lo fue la pelea por el descenso y en su momento la lucha por clasificar. El cansancio se nota más en jugadores que también estuvieron el torneo pasado y por eso es claro que este duelo no es parámetro para medir el verdadero nivel del equipo. Yo más que relajado, cansado. Cansado. Este es un equipo que luchó durante toda la temporada dos posibilidades, ¿no? Una real de clasificación, fuimos líderes también durante muchas fechas y después de una forma u otra nunca pudimos hasta hace una fecha atrás dejar el tema del descenso congelado, muerto totalmente y siempre tuvimos que bailar con esos dos frentes y eso desgasta mucho, desgasta mucho. Hay jugadores que se sumaron en este torneo que se ven más enteros, pero los que están desde el torneo pasado sufriendo esta seguidilla de partidos no positivos y la situación de estar ahí abajo se nota y se ve en su accionar, ¿no? Pero yo creo que igual yo estoy agradecido con lo que hizo Pérez Cenedón. Nosotros salimos de ese baile feo, de esa zona incómoda. Hoy no nos gustó lo que vimos, pero también hay que agradecerle a ellos porque dejan el equipo donde no estaban. Nosotros agarramos un equipo cinco puntos abajo. Los guerreros del Sur cerrarán su participación ante Limón este domingo en el Estadio Juan Gobán. ¡Gracias!